Desde Puyo, Pazaz, Ecuador, yo soy Chabel, Chacuirruna Te quiero, te quiero, te quiero muchísimo, muchísimo Fue en la noche y nunca, nunca lo haré Hoy no quieres nada de mí y te voy a tener ¿A dónde vas a ir? ¿Y lo que vas a hacer? Por fin todo lo amé, a mis padres, a mi rey Hoy no quieres nada de mí y te voy a tener Dejar mi corazón a llenar de dolor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor Ay, 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 ay No te falles, no me dejes Ven, 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 ven Necesito chuto, por favor Y arriba la mano por mi pana Prueynar Chumbo Arriba, 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 arriba ¡Ay, ay, 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 ay! Y el mejor presidente de la parroquia Ávila Viruno que hemos tenido Nos ha dicho que es mi pana ¡Prueynar Chumbo! Y para toda la familia Jumbo lo geramos muchísimo de corazón Ya él te lo dice con cariño Por siempre y para siempre ¡Marames! ¡Marames arriba en la mano! ¡Marames arriba en la mano! ¡Y la verdad para las chicas bonitas! ¡Chicas sombreras arriba en la mano! ¡El cariño chico!